Seguimos, seguimos, seguimos los videos, irale lo que está trending, esos videos que usted encuentra en las redes y que puede repetir una y otra vez porque son videos que vale la pena ver, para aprender y para reírse también, para reírse también, cosas que ocurren a veces sorprendentes y que si no queda captada en la cámara, de verdad que usted si se lo cuentan, no lo creería. Este que estamos poniendo ahora, de verdad que está fuerte, está fuerte y hace unos días atrás le puse algo parecido, acá un niño sale corriendo, cruza una calle y se salva, realmente se salva por un tilín así, por un pelito como decimos los cubanos, bien peligroso y hasta yo sufrí cuando vi el video, por suerte no pasó nada, no pasó nada pero estuvo a un tantito así de que llegara a pasar. Mi gente, bien fuerte, ven como cruza y como esta excavadora venía de frente y por poquito, pero por poquito lo levanta en peso, por suerte no pasó nada, nada más que el susto, pero todo quedó captado en cámara. Nos vemos en el próximo video, díganme que les pareció el último que apague la luz.